Nosotros llegamos al acuerdo este por un monto global y cambiarían ya las relaciones. El trato ha sido los trabajadores y como varias veces públicamente los trabajadores han llamado al canal y quejándose del trato de parte de la administración, el compromiso es que esta vez ya los tratos cambiarían. El trato y el ambiente laboral, porque yo te digo, hasta este momento, hasta hoy en día en Coreza, muchos trabajadores se quieren retirar por el trato, por el ambiente laboral que tienen desde parte de la administración. Entonces, lo que va a pasar ahora va a cambiar esto. Nosotros tenemos confianza y bastante anhelo en que así sea por el bienestar de los trabajadores de nuestro sindicato. Y bueno, como te digo, Coreza es una empresa que tiene en este momento 400 trabajadores, pero es una fuerza laboral bastante grande en San Antonio y que tenga una salud mental laboral es muy bueno para la comunidad.